Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más En los restos de un amor Con un camino recto a la desesperación Desenlace en un cuento de terror Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor No odiéndonos sol a sol No odiéndonos sol leakage Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría claro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso Bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo Son mi Dios Te veo besos rojo y tierno Que idiota Me hace el amor Y hoy quiero dar Leyenda A esta superstición Un pacto para vivir 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 Un pacto para vivir, un pacto para vivir, un pacto para vivir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, nomás, plá, a Cavallo lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de Cavallo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de pavos y son todo, traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué, qué, no me digan se mantienen con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente porque si está Balfoncín, el que tracias a otros gil son todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va a precio, y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza, y ahora va, y ahora qué, son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la broca del norte nos mandan palo, ay, 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 ay Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito Que le mete este sistema, el dedito en el culito y como sangra Y no es el culo, sino el que saca ese retorce, ese gran culo De este mundo, adiós seguro, están en lista Los demócratas de mierda y los forros pacifistas Todo narco, todo narco, todo narcotraficante Te transmiten por cadenas, sos del caos, para no esquear Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre Te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas Si compras un pobre tonto para hacer, para comer Si tomas, vendes, compras, fumas Y vayas en toda la concha de su madre Y ahora qué, qué no queda Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta En el Congreso, hijo de puta, la rozada y en todos los militares Porque ese hijo de puta que te caga la pata En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres, son los gritos del latino En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres, son los gritos del latino ¡Latino! 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 ¡Sí, latino! ¡Ellos tienen el poder y lo van a perder! ¡Latino! ¡Ellos tienen el poder y lo van a perder! ¡Tienen el poder y lo van a perder! ¡Tienen el poder y lo van a perder! En la selva se escucha el tío, son las almas de los pobres, son los gritos de latino En la selva se escucha el tío, son las almas de los pobres, son los gritos de latino Latino, Latino Cuatro ebrios se los llevan al loquero, otra vez ha fracasado el funeral En el barrio se relaven las pancatas, avivando armodelos para el mar Baila, baila el boca en boca hasta el paso, pero esta vez el hermano regresó Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar el sol mayor Porque, es el palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, bolsa para matar Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más vano, lo que desacariciar No hay nada, lo amas, no hay nada, no queda nada Oficinas, analistas, los predadores, en las radios incitando al festival Que recuerda por primera vez a un hombre, que la gente hoy está queriendo más Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer Hoy su cara está en todas las remeras, de su muerto que no para de nacer Cual es, camincase de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar Después, alucina que planea un héroe de otras tierras y los viene a rescatar ¿Qué es esa, si no está, la que está, cosar más, una careta, con tus ganas? Amén Amén Se nos lleva para siempre, se deforma y pronto vuelve, cuatro herrios, se nos lleva. Cuatro herrios, se nos lleva, se nos lleva para siempre, cuatro herrios, se nos lleva, se nos lleva. Cuatro herrios, se nos lleva para siempre, se nos lleva, cuatro herrios, cuatro herrios, se nos lleva. Se nos lleva para siempre, se nos lleva para siempre, cuatro herrios, se nos lleva, se nos lleva para siempre, se deforma y pronto vuelve. ¡Oh, oh, oh! Dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste y nada más. Y es que estás llena de sombras y ensombrecís de la casa. El nido estaba caliente y acabó por enfriar. A veces suele mentirte la verdad. Es que te veo acobachada. Como una fiera acorralada, que solo a mí quiere atacar. Por eso dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste y nada más. El esfuerzo te afea. Solo curvas en la espalda. La vida pierde la gracia. Para el que olvida, celebra. Y me pedís lo que no te pon mi bien. Lo que hagas no te alcanza. No hay pan que tape el agujero. El de la angustia existencial. Por eso dame, solamente, lo que más te guste y nada más. Estás hincada mirando al suelo con una virgen en tu regazo. Te deshiciste de vos y ahora lo culpas a Dios. Ay, es que amo tu sonrisa y lo demás no me hace falta. Si bailaras para el cielo esta noche, amor, buenos augurios llegarán. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida. Me pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Y a veces te volvés exigente, esperando magia en mis propuestas. Pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste, y nada más. Y nada más, lo que más te guste, y nada más, lo que más te guste, y nada más, lo que más te guste. Dame, que te guste, y nada más, lo que más te guste. Lelelelelele Lelelelelele Lelelelele Little love Dice Little love Te la toco de primera Oh si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablo El juego sagrado de mi corazón Oh, 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 oh... Todo y me voy! La camiseta es como un dios Todo y me voy! Importa cual sea el color Todo y me voy! La camiseta es como un dios Todo y me voy! Importa cual sea el color Y si me pintan la cara hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Tú una el jueguito y toma para el gol El juego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy Las huellas digitales Los dibujos animados La jeringa descartable La viró B La transpuso esa quimia El 6 a 0 a Perú Y fue muchas otras cosas más La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo Gigantes con buenos belicos Campeones de fútbol Boxeo y coqueía Los Gatti, Barreda, Monzón Y Cordera también Matan por amor Dano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas Pero con pedido en francés No somos de un lugar Santo y profano a la vez Mistura de alta combustión La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo Fla Aqustorm La de la La argentinidad Al palo Frota el encanto del suelo argento Y no me vengan con cuentos chinos Que el Che, Cardel o Paraná Son a number one como también lo soy yo Y argentinos, gracias a Dios La argentinidad, Álvaro La argentinidad, Álvaro La argentinidad, Álvaro La argentinidad, Álvaro También pide de decir que las situaciones Se reconoce a espadones y la leche adulterada Al sano se hizo la cirugía en el orto Y en medio que suprime el impudo Y en medio que tiene los narizazos en el Congreso Y en el cielo que estamos esperando Para destruirnos en el granero del mundo Y al sol a su nación para el Bumarra Al con cisco la casa hasta el orden Y en cuentas al dólar pierde Y con nitro Escuartista, vacas en el norte Questa de algo Caban un lágrima de cocodrilo Al con cisco el presidente Y en el barco Llego la muñeco de cada brazo Un tiro en la cabeza Y en el alejo Llego la muñeco de cada brazo Y en el aire Son toda una vaca de galla. Este país está lleno de ladrones. ¡Yo, argentino! Como el tiro en el corazón de Favaloro. De en éxtasis a la agonía oscila nuestra historia Podemos en lo mejor o también en lo peor con la misma facilidad La argentinidad Al palo 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 Al palo Al palo ¡Vamos! Canalla ¿Qué pretende usted de mí? Al palo La argentinidad Para ausentar la muerte Vamos a bailar Vamos a bailar Y si no hay copa Así como Así como de repente Para cambiar Para cambiar de suerte El palo El palo El palo El palo Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para ausentar la muerte Si sabemos Si sabemos capeciar Para ausentar la muerte Si sabemos capeciar Esperar la muerte Esperar la muerte Esperar la muerte Tu naturaleza Tu naturaleza divina La urgencia Te agarró esta vez Dispuesta a penetrarte Prepotente Y altiva Por las noches La soledad desespera Por las noches La soledad desespera Y por las noches La soledad desespera Por las noches en la soledad desespera, espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel. Recon violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo, como otra solución, para encontrar la calma. Pero te pones loco en las noches, rogando entrar, en los confines más oscuros, después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera, por la noche la soledad desespera, que por la noche la soledad desespera, que por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí también, por aquel. Es que hace este angelito ahora a las seis de la mañana, subida al mástil de este naufragio. A ver si alzando las copas forajidas, viene un cielo de enfermeras, para lamer sin asco las heridas. Por las noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo, una enfermera del amor. Por las noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo, una enfermera del amor. Por las noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo, una enfermera del amor. Por las noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo, una enfermera del amor. No fui yo, que hora es que vamos a comer Porque me miras que te debo yo Dejas ensalame, llévate este jamón Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te matás? ¿De qué te reís? No sé por qué llorás ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, no sé si me engañás No sé si volveré, no sé si volverás ¿Está todo bien o está todo mal? Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Mi nena rubia, qué besos recuerdo Aquel primer beso Aquel primer beso Y si me prendo, bueno de todo lo pensando Renga del Valle de Constitución ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué no laburás? Yo te mantengo y no te mañás O te lavo los pieses, o te lo lavo yo ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobrás? ¿Querés ser boludo? Pues boludo soy yo Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo para me enamorarme Me enamoro para no tomar ¿A dónde iré? Como un fusil cargado Tirando a cualquier lado ¿Es resignación O es la lucidez Antes del final? Suelo bucear en un mar y viviendo de cara a la libertad Hoy viajo solo y sin volver ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo Voy esperando el pacto Dejaré mis sueños vencidos Para otra ocasión Como un Big Bang Quiero estrellarme Cerca de la eternidad Hoy viajo solo y sin volver ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo Voy esperando el pacto Y en el abismo me encontraré Y en la caída renombraré Me gusta estar cayendo Voy esperando el pacto Algo falso Algo falso Todo sigue estando Algo cambió Todo sigue igual que ayer Sigo esperando el pacto Voy esperando el pacto Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra la que está dura, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, che, ven y agarra la que está dura, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura, pisura ya la dictadura, el rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron las noches, nuestra última alegría, que te ponía el huevo, para salir de esta arena. Se viene el estallido, se viene el estallido, que mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido, se viene el estallido, se viene el estallido. ¡Va! 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 Y ya no hay ninguna duda, se viene el estallido. Vos me estás mirando, y yo voy a caer, colgado en tu siel. Vos me estás mirando y yo voy a caer No me ves pero ahí voy, a buscar tu prisión De llaves que solo cierran No me ves pero ahí voy, a encontrar tu prisión Y la bruma rebota siempre hacia aquí Espuma de miedo, viejo apagón Y la bruma rebota siempre hacia aquí Solo voy a volver, siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Solo verás en mí, siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Y el nylon abrió sus alas por mí Y ahora ves solo viento Y el nylon abrió sus alas en mí Tu cara se borra, se tiñe de gris Serás una piedra sola Te desprendes de mí Y yo me quedo en vos Ya mis ojos son barro en la inundación Que crece, decrece, aparece y sea Y mis ojos son barro en la inundación Solo voy a volver, siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Solo verás en mí, siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Solo verás en mí, siempre a través de mí Un paisaje de espanto, 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 espanto Un paisaje de espanto, 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 espanto Un pacto para vivir Odeándonos orasol, revolviendo más En los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escalpando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor En los restos de un amor Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría claro No tengo sueño Mi panza vibra Te manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo No tengo sueño No tengo sueño Un parto para vivir 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 Que me vienen con chorizo Pero ya va a llegar Que cocinen a la madre De cabalos Y al papá Y a los hijos Si es que tiene O a su amigo El presidente No le deje ni los dientes Porque menen 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 se lo gana Y no hablemos de pavos Y son todos Traficantes Y si no el sistema ¿Qué? ¿Y si no el sistema ¿Qué? ¿Qué? No me digan Se mantienen Con la plata De los pobres O solo sirve Para mantener Algunos pocos Transan Venden Y es solo una figurita El que esté De presidente Porque si está Balfonsín El que transa Es otro gil Son todos narcos De los malos Si te agarran Con un gramo Después que te la Pusieron Se venen La policía Y seguro Que va a precio Y así sube La balanza El precio También sube También sube La venganza Y ahora va ¿Y ahora qué? Son todos narcos Y el presidente Es el tipo Que mantenga Más tranquila Nuestra gente Lleva plata Del lavado Mientras no salte La bronca Del norte Nos mandan palo Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten Que cucuy? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten Que cucuy? Ese es el perro El Santillán Si no lo pueden voltear Lo van a querer comprar Con discurso Si no le sale Son capaz de dar acciones A los grandes mercaderes Eso no importa Porque el perro Va dejando otro perrito Que le mete este sistema El dedito en el culito Y como sangra Y no es el culo Sino el que saca Ese retorce Ese gran culo De este mundo Adiós seguro Están en el ilícita Los demócratas de mierda Y los forros pacifistas Todo narco Todo narco Todo narcotraficante Te transmiten por cadenas Sos del caos Para no esquear Te persiguen Si sos puto Te persiguen Si sos pobre Te persiguen Si fumas Si tomas Si vendes Si fumas Si compras Un pobre tonto Para hacer Para comer Si tomas Vendes Compras Fumas Y váyanse Todas las conchas De su madre Y ahora que Que no queda Elección Regresemos Para mí La misma Vida Hijo de puta En el Congreso Hijo de puta La rosada Y en todos los militares Lo que se Hijo de puta Que te caga La patada Hijo de puta Latino Sí, Latino Latino Ellos tienen el poder Y lo van a perder 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 En la selva Se escucha el pino Son las almas De los pobres Son los gritos De latino De la selva Se escucha el pino Son las almas De los pobres Son los gritos De latino 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 De la selva 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 Piscinas, anistas, los predadores En las radios, incitando al festival Que recuerda por primera vez a un hombre Que la gente hoy está queriendo más Con el tiempo se nos fue para la cresta De una ola que no para de crecer Hoy su cara está en todas las remeras De su muerto que no para de nacer ¿Cuál es? Camincase de otras almas Aburridos en sus casas No se animan ni a cantar No se animan ni a cantar Después, alucina que planea Un héroe de otras tierras Y los viene a rescatar ¿Qué es esa? Si no está la angeta Dos armas, una careta Con tus ganas Amén Cuatro héroes Se los llevan al rockero Se los llevan para siempre Se deforma y pronto vuelve Cuatro héroes Se los llevan Arriba gente Cuatro héroes Se los llevan para siempre Cuatro héroes Se los llevan Se los llevan Cuatro héroes Se los llevan para siempre Se los llevan Cuatro héroes ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde iré? Como un fusil cargado Tirando a cualquier lado ¿Es resignación? Solo es la lucidez Antes del final Suelo bucear En un mar y viendo De cara a la libertad Hoy viajo solo Y sin volver ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo Voy esperando el pacto Dejaré Mis sueños vencidos Para otra ocasión Como un Big Bang Quiero estrellarme Cerca de la eternidad Hoy viajo solo Y sin volver ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo Voy esperando el impacto Y en el abismo me encontraré Y en la caída Y en la caída Renombra Me gusta estar cayendo Voy esperando el impacto Algo Algo falló Todo sigue estando Algo cambió Todo sigue igual que ayer Sigo esperando el impacto 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 Gracias por ver el video